Hola, hora de partirles toda su madre a estas losers. Que comience la misión, les voy a poner su estate quieto estas pellejas, ahora es mi turno de electrocutarles las nalgas a estas morras miradas, yo voy a terminar con todas estates una vez por todas, oye no, eso no se vale, eres una tramposa pelipita. Por fin ganamos, nuestra victoria la celebraremos con una orgía de tijeras entre chicas con Akeno, Filipita, Koneko y mi esposa con Okita, verdad que si mi amor, haremos tijeras entre todas. Hora de ver Bluebeerul 18 de agosto solo en cines, hola como estas, un boleto para Bluebeerul 18 de agosto solo en cines, por favor. Es tiempo de escarabajear. Joder, esto si es cines, hora de ver Bluebeerul 18 de agosto solo en cines, joder, aquí no hay nadie. ¡Suscríbete! 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 I'm sorry, I'm sorry. I lost control when I saw you, so good-looking and I like it. You take my breath away baby, never stop it cause I like it. I told my friends that you mean so much to me More than just friends, oh it's what we're meant to eat Take me to all of the places, that put smiles on our faces Some haters without faces, ignore them in such cases It's gonna be alright if the sky's falling down It's gonna be okay as long as you're around Can you feel how my heart is beating? As you give my life meaning We can fly there in no ceiling Let's get started old TV It's gonna be alright if we're alone in this town Y recuerden mis amore Bluebeerul 18 de agosto solo en cines